En el marco del estado de emergencia, así como la contratación de una empresa investigada por actos de corrupción. Según las investigaciones, se habrían sobrevalorado los precios de los productos. Las actas de entrega no tendrían fecha, entre otras irregularidades. Ante esta intervención, el alcalde del distrito, Julio Chávez, respondió. En la Municipalidad de San Martín de Porres no han habido actos de corrupción que hoy día puedan generar determinadas responsabilidades. Y si es que no les ha llegado a toda la población del distrito, no es por culpa de los funcionarios o del alcalde, sino es porque nos transfirieron solamente un millón de soles, que es una cifra escasa para la gran población que tenemos en el distrito. El alcalde dio detalles de los gastos que han realizado para adquirir las canastas. Es decir, hemos tenido un ahorro por cada canasta de 10 soles con 50 centavos, lo que hizo que en lugar de comprar 12.500 canastas, podamos adquirir 14.295, que resultan insuficientes para la población de más de 700.000 habitantes y los cerca de 90.000 personas que se encuentran en situación de pobreza y por esa extrema, se encuentran las oficiales que da el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero esta actividad la hemos ejecutado en forma normal, sin mayores apabientos, sin mayores problemas. Hemos cumplido con entregar las 14.295 canastas. El representante de la comuna aseguró que se ha enviado información a la Fiscalía Anticorrupción sobre la adquisición de los víveres. Si la Fiscalía nos hubiera solicitado la información que ahora ha venido a verificar in situ, de la misma forma nosotros hubiéramos tenido la disposición de ponerla o facilitarle toda esa información. No era necesario hacerse presente aquí con un contingente policial, armando un chaucito, que verdaderamente es totalmente innecesario y creemos que solo hace justificar el presupuesto del Ministerio Público y el adiviar. Como se recuerda, el Ministerio Público inició una investigación no solo al municipio de San Martín de Porres, sino también a los de Independencia y Los Olivos, en respuesta a las constantes denuncias de los vecinos que aseguraron no haber recibido esta ayuda social.